Maestra Carla Sánchez nos visita porque está preparando una importante exposición multidisciplinaria Las Puertas de la Fe, un trabajo fotográfico que nos permite explorar el arte a través de las puertas de templos religiosos Sí, todos son católicos Todos templos religiosos católicos, digo más allá de ideologías El arte que se expresaba a través del mínimo detalle en cada una de las construcciones Muchas de ellas que me atrevería a decir datan del siglo, algunas del siglo XVII Para acá prácticamente, vamos, realmente en México hay una antigüedad, una riqueza arquitectónica Que data desde hace mucho tiempo, pero principalmente, sin temor a equivocarme En la colonia viene un repunte importantísimo de este tipo de expresiones artísticas a través de la arquitectura Claro, sí, de hecho mi foto se basa más en la fotografía urbana, que tiene que ver con la arquitectura Y este proyecto de Las Puertas de la Fe también tiene que ver con la arquitectura Tiene que ver con el diseño de las puertas, tiene que ver con el diseño que hay después de las puertas Así es, entonces esto se vuelve finalmente una revisión de nuestra riqueza artística Una riqueza que tenemos ahí Muchos de estos inmuebles, sí, están protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia Pero muy poco apreciados por la sociedad en general Y esta es una oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro, hay algunas puertas que están catalogadas, como la puerta que está en Salvatierra Es un trabajo bellísimo que se hizo en 1960 El tallado de la puerta es increíble Y estuvo a punto de incendiarse una vez Y el párroco se metió para cuidar las puertas, los bomberos no la fueran a romper Y creo que, antes de ese tipo de emergencia sabemos cómo se puede accionar Y digo, a veces en el rescate se dañan vestigios históricos importantes Uno de estos, de manera importante, me atrevería a decir, también es la propia Catedral de la Señora de la Luz Aquí en León, que también tiene una fachada impresionante Usted me corregirá, es una construcción neoclásica Con detalles importantes que también proceden del barroco Es decir, hay una mezcla ahí en el proceso histórico interesante A través de la época colonial Claro, aunque la Catedral no tiene un estilo definido Porque los primeros obispos que llegaron El primer obispo que llega a León es el que manda hacer las puertas Y el arco, toda la fachada de Catedral Y después vienen otros, se van modificando los estilos Techo Catedral tuvo tres altares Correcto Entonces, todo el proceso viene Lo que nosotros vemos hoy como la obra plástica de Catedral Para poderla ver así, tuvieron que pasar tres obispos Correcto, estamos hablando de... De principios del siglo XX Correcto Digo, en León, y a muchos les sorprende Muchos que vienen de fuera de la ciudad Se sorprenden de la gran cantidad de templos que tenemos en la ciudad Pero lo que me sorprende más es la riqueza artística que tiene cada uno de los templos No es cualquier cosa Independientemente de la edad que tengan Son finalmente vestigios históricos muy particulares Que en otros países es difícil encontrar Ahora me comentabas también No solamente es Catedral No solamente es Puertas de la Ciudad de León Sino de todo el país ¿De qué puertas, de qué lugares estaremos viendo en la exposición? Vamos a estar viendo puertas de Francia, de Roma, de Londres, de México Querétaro, Chiapas, León, Guanajuato, San Miguel de Allende De diferentes municipios, Barra de Navidad Algunas puertas están seleccionadas específicamente porque tienen una connotación muy fuerte O la puerta tiene un estilo barroco muy cargado O lo que vemos después de la puerta es muy representativo para la fe católica O si no, es muy representativo para la sociedad misma Así es Y yo creo que el ejercicio importante de hacer el recorrido desde Europa hasta México Yo creo que nos explica mucho las raíces Y las influencias artísticas del momento Que todavía siguen existiendo Pero yo creo que la época colonial fue prácticamente una mezcla enriquecedora diría yo Porque finalmente parte del contacto que tuvo México, que tuvo Mesoamérica con Europa Tiene que ver con esta mezcla Digo, porque muchos de estos trabajos los hacían mexicanos Así es, en cada una de las puertas se ve también el trabajo indígena La conjugación de estas razas Se ve el tallado como no es el ángel puro que puedes encontrar en Francia O que puedes encontrar en Roma Sino que encuentras un ángel con las facciones indígenas Entonces desde ahí te llama la atención, desde ahí te jala la puerta misma O la fachada o la estructura que tenga Correcto Ahora bien, esta exposición que me parece también importante ¿Será acompañada con música en vivo? Claro Esta exposición es un proyecto multicultural Que de hecho el eslogan dice De la fotografía nace la palabra y de la palabra nace la música Entonces intervienen tres disciplinas Fotografía, palabra y música La música, algunas piezas se hicieron específicamente para este proyecto Y la música está a cargo del maestro Francisco Martínez Quien es el director del coro de la Universidad de Guanajuato La palabra está a cargo del doctor Salvador Cermeño Que es el director de investigación de la Universidad de León Entonces tenemos un conjunto muy interesante Y ahorita hablabas del resguardo de nuestro patrimonio cultural La catedral tiene un órgano, su órgano de la coronación Que estamos hablando de 1902 Está en perfecto estado y tiene unos registros maravillosos Y ese es el que vamos a utilizar Correcto Muy interesante Francisco Martínez a cargo de la música Salvador Cermeño Director del centro de investigación de Mi Alma Mater Un saludo a todos en la Universidad de León Estará también participando Y aquí viene ya el programa Yo creo que va a ser Finalmente es parte de un programa que Los asistentes van a poder sumergirse Puedo entenderlo así Prácticamente en este ambiente sacro Es finalmente Y lo decía yo hace un momento No tiene mucho que ver si eres católico o no eres católico Son expresiones artísticas que en verdad están inspiradas Están inspiradas Sí, en el entorno sacro Pero que tienen una valía artística ineludible O sea, está representado ahí en su máximo esplendor Y creo que estas tres disciplinas lo van a poder transmitir a totalidad Exactamente Ya lo hemos presentado en dos ocasiones La primera vez lo presentamos en el Festival Sacro de Salvatierra Y el segundo en el Festival Sacro de Guanajuato Hemos tenido público diverso En Guanajuato tuvimos turistas Que no entendían muy bien la palabra Pero hacían el intento Entonces decían que este proyecto Les causó mucha intriga y mucha admiración Porque tampoco son católicos Pero asistieron al evento Y les pareció maravilloso Perfecto Por favor, repítanos la invitación ¿Dónde, cuándo y a qué hora? Mañana viernes, 8 de la noche En la Catedral de León Muy bien Pues ahí estaremos Importante El trabajo que está haciendo nuestra amiga de Zona Franca Ya a partir de este momento Sí, muchas gracias La maestra Carla Sánchez Puertas de la Fe Por la solemnidad de nuestra Madre Santísima de la Luz El día de mañana, 28 de abril No se lo pierdan Y le agradezco mucho, maestra Que nos haya acompañado Y nos haya invitado Y también les digo Es una invitación abierta Ojalá, ojalá Este, tengan mucho éxito Mucha concurrencia Porque es parte de nuestra herencia Claro El evento es gratuito Está abierto a todo público Muy bien Perfecto De ahí está la invitación Muchísimas gracias, maestra Muchas gracias a ustedes Vamos a mensaje Regresamos ya con información Regresamos ya con información